Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque Hoy 20 de noviembre recordamos al mártir Octavio Etimológicamente significa Octavo Hijo Viene de la lengua latina La paz sobre la tierra comienza en nosotros mismos Ya en el siglo IV San Ambrosio de Milán decía Comiencen en ustedes la obra de la paz Una vez que ustedes estén pacificados Llevarán la paz a los demás Este joven, juntamente con Solutor y Adventor Se celebran hoy en la iglesia de Turín, Italia Eran valientes en la lucha y valientes en confesar su fe en Cristo el Señor El clima y el ambiente no les eran propicios Ya habían visto con sus propios ojos morir a muchos cristianos No hay datos exactos de cómo murieron Sin embargo, a personas de tanto brillo militar Y de tanta fama entre los creyentes Fue fácil componerles un teatro o pasión Ellos murieron como mártires en el siglo III Es decir, cuando las persecuciones arreciaron como nunca La pasión narraba que lograron escapar de la masacre Su fuga no pasó desapercibida La policía militar los tomó enseguida Los llevaron presos a Turín También se escaparon de la prisión Empezaron a caminar por lugares inhóspitos Y ya esta vez Fueron enviados a muerte por su fe En Dios único y verdadero Los turinenses Le levantaron pronto un templo en Sonoro Este templo se convertiría más tarde Por mandato del obispo Gesone En un monasterio benedictino Cuando los franceses ordenaron La demolición del monasterio Los tres cuerpos fueron llevados a la consulata Y finalmente a la iglesia de los mártires En la que están hoy día Et la abuela Gracias por ver el video